Música Hola, me llamo Valentina Ramos, voy en quinto año, espero del taller conocer a Famoso. Me llamo Matías Toledo, voy en el curso quinto año, y espero que este taller nos sirva a todos nosotros, nuestros compañeros, para aprender nuevas cosas. Mi nombre es Daniel, quinto año básico y quiero aprender periodismo. Esperamos que el taller nos enseñe a ser periodista y tengamos nuestro propio canal de Buenos Niños. Espero que tenga cámaras para poder filmar y poder entrevistar al director. Hola, me llamo Navele Manquian Fuenzalida, voy en el curso quinto año A y quiero aprender a ser periodista. Aprender a sacar fotos, dejar mi miedo atrás. Hola, soy Alessandra, voy en quinto A y quiero aprender más periodismo, dejar mi vergüenza atrás y aprender a grabar. Mi nombre es Eduardo Muñoz, del quinto año A. Quiero aprender en este taller ser fotógrafo. ¡Suscríbete al canal!